qué tal amigos hoy les traigo la manera de cómo solucionar este el famoso error de las impresoras hp de que no imprime cuando ustedes quieren imprimir les sale un anuncio que dice bandeja afuera o papel o bandeja sin papel en este caso yo les traigo este sencillo método para solucionarlo aquí tengo mi pc aquí vamos a tratar de imprimir esta hoja que tenemos aquí en pantalla le damos en imprimir y aquí podremos ver que nos pone bueno yo en este caso lo tengo en inglés pero usted está probablemente les va a aparecer en español dependiendo del idioma que la tengan aquí me dice que la bandeja está afuera o que no tiene papel en este caso por eso no les deja imprimir en ningún documento lo único que vamos a hacer este es algo súper súper sencillo de nos vamos a posicionar donde está el número de la impresora de nosotros en este caso aquí está en pantalla la que yo estoy usando en este momento me posiciono allí con la flechita le doy clic derecho bajo hasta donde dice refrescar o refresh en este caso yo ahí le doy clic y se van a dar cuenta que automáticamente se elimina el mensaje de de bandeja sin papel y se cambia a ready o en español en este caso les va a aparecer listo o lista y de esta manera este la impresora quedará lista para volver a imprimir simplemente ya nada más le van a dar en imprimir sus documentos que vayan a a necesitar y la impresora quedará totalmente lista para seguir imprimiendo espero que les sirva amigos este pequeño tutorial en un minuto y fracción no olviden dejar su like amigos si les sirvió espero que si les haya servido y nos vemos en un próximo vídeo y